Ah, ahí estás tú el que decías ser el enviado, el supuesto mesías El que iba a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días Fantasías y sensacionalismo, tus seguidores llenos de fanatismo Si en verdad eres quien dices ser, sálvanos y sálvate a ti mismo Si resucitaste muertos con tu palabra, si en verdad sanaste a tanta gente ¿Cómo es posible que no puedas liberarte si aquí estamos conscientes de que eres inocente? Aunque pensándolo bien eres culpable, tu poder se hizo dudable Demuéstrame que me equivoco, sálvanos que esta agonía es insoportable No tendría todo esto porque puedo, pero es necesario esta situación Y no has entendido que si aquí me quedo, llegará la verdad de la salvación Quieren que me libren de la muerte pa' que siga con la vida Pero yo daré la vida y serán libres con mi muerte Que si de verdad soy fuerte, que me baje enseguida Pero yo soy la verdad que enseguida te hace fuerte Y aunque no entienda si razón es malo Todo es parte de un plan inmenso Que empezó por la parte final Y terminó elaborando el comienzo Solo el amor soporta el dolor Perdona tu error y te da favor Solo el amor soporta el dolor Perdona tu error y te da favor Hey, ¿será que no temes a Dios? Este hombre no merece estar aquí con nosotros dos No, no seas indiferente Que a él lo han condenado injustamente Él no tenía que atravesar este tormento Sus verdugos sentirán el remordimiento Presiento que este hombre es el hijo del Dios viviente Creo que se está derramando sangre inocente Jesús Yo no voy a reclamarte nada Tú no me debes nada y yo nada merezco Ha sido un honor tenerte cerca aunque sea En este momento en el que perezco No me digas que le crees Él no es lo que dijo ser No lo ves, solo es un rey de prostitutas y ladrones Uno más de entre tantas religiones Pues yo creo que es propósito divino Que él esté en esa cruz Es parte de su destino Señor, yo sí te creo Y creo que eres la vida Que eres la verdad Y que eres el camino No me tienes que contestar Solo una cosa te voy a rogar No me vayas a olvidar Y acuérdate de mí cuando comiences a reinar Ni la vida, ni la muerte Ni el presente o por venir Nada te separará de mí Ni la vida, ni la muerte Ni el lugar en donde estoy Nada impedirá que estés en el paraíso hoy Nadie impedirá que estés en el paraíso hoy Y te asegura de que estarás conmigo Y te asegurarás conmigo Y te asegurarás conmigo Gracias por ver el video